Hola nosotros somos el zorro te informa San Pedro de Macorís. Murió en el hospital Antonio Musa un hombre, quien sufría trastornos mentales y quien había resultado con quemaduras en su cuerpo, luego de incendiarse la habitación donde residía en el barrio Placer Bonito de aquí. Se trata de Clemente Zorrilla, de 47 años, quien residía en el mismo sector. Murió luego de presentar gravedad, cuando. Recibía asistencia médica en el hospital Antonio Musa. En el hospital Antonio Musa, hacia donde fue llevado, se manejó la versión de que el mismo había incendiado la vivienda. Recuerda síguenos en Instagram como el zorro te informa oficial.